Cumbia Y te burlaste, de mi querer, lloré, lloré, por tu querer, y te burlaste, de mi querer, tu jugaste con mi vida, como si fuera un juguete, me engañaste con tus besos, pero pagarás por eso, tu jugaste con mi vida, como si fuera un juguete, me engañaste con tus besos, pero pagarás por eso, lloré, lloré, por tu querer, y te burlaste, de mi ser, lloré, lloré, por tu querer, y te burlaste, de mi ser, y te burlaste, de mi ser, lloré, 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 ll Lloré, lloré por tu querer Y te burlaste de mi querer Lloré, lloré por tu querer Y te burlaste de mi querer Me buscabas por capricho Y yo tonto te creía Ahora estás arrepentida Vete con tu hipocresía Me buscabas por capricho Y yo tonto te creía Ahora estás arrepentida Vete con tu hipocresía Lloré, lloré por tu querer Y te burlaste de mi ser Lloré, lloré por tu querer Y te burlaste de mi ser Voy a poner los chomacos ¡Dámonos la camisa, chamaca! Lloré, lloré por tu querer Lloré, lloré por tu querer